Ponga sus manos sobre este numeroso, vamos a estar hablando, Satan, sal de este tipo en esta hora, te pido, tu Dios, que, ah ya fue ya, no voy a estar así como te vas a hacer, demonio, escúchame bien ahora, que está dentro del cubo, la persona, que quiere hacer con esta vida, demonio, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dás! ¡Abran miembros! ¡Eso te arrepiento! ¡Sau de ahí! No, te duro, señora No Chupame la p*** Bajate, cobre, bajate, no, bajate, dale, dale Bajate ahí, Raja Por favor, allá Seguridad, por favor, sáquenlo ahí, ni gira Sáquelo, sáquelo, sáquelo Eso, eso, que sabe el pelo, que sabe el pelo Rompanle el culo hacia la esquina ¡Estamos! ¡Bueno!